Pueden vender sus lonas y todo lo que ustedes quieran, pero la venta no, la venta no, porque no está permitido y porque estamos proponiéndoles un lugar. Porque no está permitido por acuerdo de Calvito, ¿verdad? El parque Juárez no está permitido por acuerdo de Calvito, más embargo ya pusieron venta ahí, incluso de alcohol. Hay una comisión, entonces sí tienen petición. Entonces aquí hay que ser equitativos, o todos o ninguno. ¿Hiciste una petición para la plaza? No. Mi espacio ya lo tengo, el único que pido es respeto a mi espacio que tengo en Clavicero. No va a haber en Clavicero, no hay. No es posible y estamos proponiendo un lugar donde puedan instalar. A ver, bueno, ¿cuáles habíamos propuesto? Originalmente les habíamos propuesto Victoria. Victoria, Juan, pero lo que no sabes tú, que Victoria era para Plaza Clavicero, para los que nos poníamos a vender en Clavicero, Plaza Clavicero y nosotros. Cuando acordamos que a las dos y media iba a empezar la repartición, cuando llegamos ya empezaron Gustavo, Rolando y todos a marcar y los dejaron ahí. Se informó que se iba a compartir con las organizaciones y ayer estuvimos en la institución. ¿Qué hago, señor? ¿Qué hago yo si tengo 35 compañeros que han ido trabajando allá? Se les está ofreciendo a todos los compañeros, ahorita en este momento es un espacio en la calle. Y ahorita están, todas las demás organizaciones están cediendo y están instaladas, están vendiendo todo. Mire, desde antemano ayer fuimos y estuvimos presentes en el área. Cuando se nos hizo justo, que gente que trabajaba aquí en la secundaria naturales en la secundaria, vayan y los metan al área que nos correspondía a nosotros y a nosotros nos quieren meter a la secundaria. ¿Por qué no fue? No está dando nada a nadie. Aunque hayan vendido hace meses, hace años, eso ya no existe. Sí, a lo que voy yo, que sí, Gustavo, Rolando, entonces vendían ahí en Altamirano, ¿por qué no los pusieron a ellos en Constitución, que están cerca de su área? Y a nosotros, que inicialmente se había dicho que la calle de Victoria era para los comerciantes de Clavijero, ¿por qué no los acomodaron ahí? Desde el viernes te pedimos la relación de personas que iban a vender. ¿Cuándo se la pedimos? Desde antes, desde antes. Desde la primera reunión. Curiosamente, este, la plaza Clavijero no se la pidieron. ¿Se la pedimos? Sí, claro que sí. ¿Se la pedimos?